¿Alguien tiene el katana? Si, yo tengo la espada de Berthi Nooooo Tiene... Manténlo Hay más lata, ¿no? Creo que sí Ay dios mio ¿Arkane? 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 ¿Quién es Ryder este? No lo conozco, la verdad Él es el Crocker El profesor Jimmy Turner El que te ponían las F en la primaria ¡Gloria! 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 A este yo le quiero castigar ¿A quién? Al Denzel Crocker El Ryder que nos tocó Que nos toca enfrentar ahora Estamos con héroe de Devil May Cry 5 Hoy presentamos Vegetta nos reprueba la partida El Truman no quiere ponerse la vincha Para no parecer de mi hermano gemelo ¡Esta cosa es real, hijo! A ver, puso la ropa del vio de la destrucción y de la desnutrición Estoy modo serio ahora, gente Mirá Cuando me pongo este traje, nadie me gana Yo estoy yo Y unos cuantos, ¿no? Listo, listo Este, este es mi mapa favorito ¿Contra quién? A mí me gusta más el otro mapa El más grande Aparecí con frijolito Yo estoy con frijolito Uh, ese no te voy a dejar looteado No, me va a dar la frijolito Porque ahora me toca 5.4 No, misiala, ya quisieras Por Gran Árcare La Raja Haga la escura Elja del fuego Ay, O menos un polto ¿ido? Lo doy que Pinoz Esto está valido Ya saben que la partida ya empezó, no? Para aparar el dibujo rápido y ya está Vaya No me digas que uno era uno de ustedes, ¿eh? No, no No, no, querido Por que Querían lutear Ahí esta Solo traen 1 nivel, no al Rayder Hay un sim Pero pero está afk? y zede? y zede? y zede? lo voy a revivir eh y zede? lo voy a revivir por la duda pero no está que me tarde la ligera a mi me está haciendo el que me está jugando para ver como juega como juega que? y zede viste que ayer al menos ayer viste que supuestamente está afk está está observando está supervisando anota eso por eso antes de seguir lukeando por estas cosas dale piden tienes que ayudar mando por esta cosa le piden tienes que ayudar mando y napa? me va a conseguirle a su vez no, vete aquí guende pa cerca del random o no? si, está confiando eh no mames no mames no mames si, todavía no se mueve está muerto si, creo que se puede buscar la comida no, no, para mi es todo acá está, tengo dos esferas del dragón va a suceder otra vez va a suceder otra vez va a suceder otra vez esta es la mía que suena? que hay que apurarnos para hacer nivel 2 antes que que napa consiga belleza ay, no puedo montar mi mismo ya, algo mejor pero tengo eh, time redeem oye, oye despacio cerebrito tengo eh, time redeem no viene para acá viene para acá viene para acá para donde? viene para la C para la C para la C no, no, no no estoy a dos puntos y estoy a nivel 2 todavía no lo quiero enfrentar hasta que sea a nivel 2 vamos para allá yo, máximo 3 a ver vamos creo que yo ah, 3 espera el dragón no maldición esta partida me quiere no creo es tu partida no, si puedo evitarlo lisa quien se murió ahora? por supuesto el edificio se me rompió todo yo la he revividido pero no se murió no no yo creo que es la siguiente me toca así que avisen para aquí esto es emocionante es el hombre más fuerte del mundo es el hombre más fuerte del mundo es la parte humana se gana brindo lo que hace n esta ganando esta ganando no puede hacer nada por defenderse es muy fuerte demasiado fuerte jajajaja Nien pedo, tomate el lag Bueno, lo intentamos Creo que hay un poquito de lag No me deja coger nada Ay, no me deja agarrar ni nada Me quede pegado No, no deja. No, no deja. ¡Alguien me salvó! No, no deja. No, no deja. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿What the fuck? Muchacho, estoy agarrando en la espera y... ¡Alguien me salvó! Ahí sí. ¿Qué? ¿Se bubeó? ¿Puedo ponerlo? ¡Esta esfera sí! ¡A ver! ¿Se bubeó la esfera? ¡Me lleva la cachetada! Sí, se bubeó la esfera. ¡No mames! Como sea, yo me voy de ahí... ...que le agarra el Ryan nomás. No, no. Este es tu ídolo... El mío no. El mío ya no. El mío ya no. Está viniendo la C. A ver, voy a intentar cogerla ahí. Está agudado, espera. No vayas para arriba. ¡No, me travesa! ¡No, no, no! ¿Puedes salvarlos? ¡Puah, loco! Bueno, todo por todo porque le dan lo bacán cosa. ¡Puah! Pero... La recojo infinita veces. Voy a sacarle clip a esto después. Ya la tenía a ganar a alguien. ¡Ahí hay una señora! ¡Ahí hay una señora! ¡Ay, Katana! ¡Ahí estaba! ¡Me fui! Alguien está cerca para que me salve. ¿No te cambié? No, 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 no. No, no, no. No te va a pegar. Ahí está. Tengo 5 de prioridades. Quizás a lesino que me pongo acá, ¿verdad? Prioridad 5 y... José dijo que tenía algo de prioridad también. Prioridad 4 también. Uff, yo tengo prioridades. Son prioridades 6. Mierda. Ahí está. Ahí está. Tengo una espada de verde, chico. ¿No? Ahí está. Tengo una espada de verde, chico. ¿Ah? ¿Qué dices? No te escuché. Lo voy a matar. ¿Alguien agarró la esfera, güey? No me dejó. Ah, ¿no te dejó? No. Después les voy a mostrar qué pasó. De hecho lo estamos viendo. No, es que va de que gana por máquina, ¿eh? Es que Vegeta va a conseguir el modo Saru muy pronto. Creo que mejor de aquí no me muevo porque tengo el calvo encima. No, encima no tengo nada, ¿eh? Me está persiguiendo, ¿eh? Se ponen la llave de... Ya está. Ya está casi lista, ¿eh? Dejó de seguirme, dejó de seguirme, dejó de seguirme, dejó de seguirme. Va por usted. Cuidado, cuidado. Está un toque la llave. Me está molestando, güey, ¿eh? No me va a dejar tranquilo. No me va a dejar tranquilo. Eh, yo voy a buscar la esfera bugeada y la voy a tratar de volver a agarrar. No se fue bugeó esto, ahora no lo puedo decir ya, ¿eh? Toma. ¿Sabes que sería recontragracioso que al momento que se desbugeara apareciera como siete esferas para cada uno? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que hacer que Betta destruya esta zona y a lo mejor pueda... Sí, sí. Me dio. Me dio. Tiene que destruir la B. Tiene que destruir la B. Tiene que destruir la B. Tiene que destruir la B, ¿eh? Está yendo a la B, está yendo a la B. No sé, ya puse, ya puse la B. Ya yendo, queda nada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿La puse de rueda? No, puse la ya. No, otra vez me traje con el máster. Seguramente con la B. No, ya está, ya me limina. Estaba tan cerca de tener poder de cambio, ¿eh? Esos juegos artificiales son desagradables. No. Usé el gancho y me traje con el máster, ¿eh? Cuidado a gente que la tiene difícil la parecida, ¿eh? Bueno, el modo usar, o sea, va a tener poder la transformación, ¿eh? ¿Alguien tiene el Katana? Eh, yo tengo la espada de ver si... ¿La visualiza? Sí, sí, sí. No es un... No es un... A ver, le tengo que regalar mi especialidad, Bebeta. ¿Es un... No... Estivo mi especialidad. Nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Ya ni modo No hay máquinas por aquí No hay nada A ver... Me veo un poco...un poco complicada No Si aceleran las máquinas y llegan los suministros ¿Qué zona destruyó? ¡Hola, destruyó! ¡Suministro! Ahí va Pejolito, cuidado que está por ahí, no está lejos ¡Ah, en serio me salió arriba hermano! Vale, ah, concha, loco Buenas noticias, le diste un nuevo valor a las jefes y voy a ponerte una super F Super F No, no, no salió muy ancho ¡Jajajajaja! Creo que no te imaginabas estos resultados Me voy a meter adentro en la cueva y intento revivir ¡Espera que entro! ¿Espera que entro? No, espera Tenía que operar un poquito más Acá, acá, acá A ver si va ¡Cuidado aquí! ¡Chúpate esa chela! ¡Chúpate esa chela! Estoy llenito, tranquilo, espera Dejame acelerar esto lo más que pueda Si no... Reviví la arcana del Fijolito Yo voy a pelear ¿Qué poró? ¡Ah, qué asusto hermano! Pensé que era Freezer Tiene... Tiene... Manténlo... Hay más nata, ¿no? Creo que sí ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Lo logré revivir o no? Ahí está, ven 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 Todavía no puede... ¿Dónde está la espada de Vergil? La espada de Vergil Agarra... ¡Uuuuh! ¡Ay, yo estoy sufriendo con la Grecia aquí! Creo que ya... Ya me acuerdo dónde está Voy por la espada, ¿eh? Voy a usar esa espada y le voy a cortar El pedacito Sopa de macaco, madre No sé si quedaron bebidas por ahí No, la verdad no... A este yo le quiero casi, ¿ah? ¿Arcane, hijo? ¿Arcane? 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 ¡No! ¡No! ¡No lo busquen, Catane! ¡No lo busquen! ¡No lo busquen! ¡No lo busquen! ¡Maldición! ¡No! ¡No me había dado cuenta de que había otra sabantija más! ¿Arcane? ¡No! ¡Cuánto lo siento! Parece que te pisé sin darme cuenta y te rompí las piernas ¡Maldición! ¡No lo busquen! Ya estoy ahí, que ya no la... La catana, eh! ¿A dónde está la catana? Ya está, ya la hace. No. Esta partida la pueden ganar, miren No tengo... No está todo ¡Una chela! ¡No, me pasó de largo, hermano! ¡Ahí una! ¿Dónde está? No, no escape, no escape Aquí está La animación hermano La verdad que lo tiene que hacer A ver, para el otro lado No hermano, el brazo Vayanse nomás, vayanse, aprovechen Me están mirándose que aprovechen No mames, otra vez La katana va a romper No, es que dices que se eleva Que se eleva No se elevaba Oh, estuvimos cerca No se elevaba Se subió pues ese mono Es elevado Ah, hice lo que pude Eso aprendí de jugar tanto Totalmente muy bonito Ch Sowas Chau 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 Gracias por ver el video.